Lucifer o Satanás. ¿Quién es? Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. Introducción. La palabra de Dios nos advierte que la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Por esta razón debemos siempre estar alertas y vigilantes contra los ataques del enemigo, pero también es muy importante conocer al enemigo, y no tenemos otro medio para conocerle que lo que nos muestra la palabra de Dios. Esperando que sea de gran bendición para ustedes, presento este estudio para que estemos atentos y conozcamos más a nuestro enemigo, conozcamos cuál es realmente nuestro adversario. Satanás. Adversario. La palabra Satanás es simplemente una adaptación a la pronunciación española del vocablo Satan, del idioma hebreo en que fue escrito el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Satan no es un nombre, sino simplemente una palabra común y corriente que significa adversario o enemigo. No siempre aparece en la Biblia castellana en la forma Satanás, sino que frecuentemente es traducida, dándole su correspondiente significado. Por ejemplo, leemos que Jehová suscitó un adversario a Salomón. Adad, Edómita, Primera de Reyes 11, 14. Otro ejemplo se encuentra en las palabras de los filisteos cuando tienen miedo de aliarse con David. Y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Primera de Samuel 29, 4. En ambos casos la palabra hebrea original es Satan, y en ambos casos es obvio que el adversario o enemigo a que hace referencia es un ser humano, y no un ángel rebelde. Adversario. Antagonista, contendiente, contrincante, luchador, enemigo, rival, contrario, opuesto, antípoda. Se puede traducir como el oponente y el que se enaltece en contra, si bien las escrituras nos dicen poco acerca del origen de Satanás, nos dicen que es un ángel caído de considerable poder. Uno de los pasajes más conocidos es Efecio 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las muestres espirituales de maldad en las regiones celestes. En Isaías 14, 4, 15, la Biblia usa al rey de Babilonia como un símbolo de Satán, y en Ezequiel 28, 11, 19, Satán está simbolizado por el rey de Tiro. En ambos casos sabemos que el simbolismo va más allá de los reyes terrenales, porque la descripción de Dios acerca de ese ser no puede aplicarse a ningún hombre mortal. Note las formas en que Lucifer, ahora llamado Satán, es descrito en estos pasajes de las escrituras. Cayó del cielo, Isaías 14, 12, estaba lleno de sabiduría y acabado en hermosura, Ezequiel 28, 12, estuvo en el Edén, versículo 13, toda piedra preciosa fe su vestidura, versículo 13, fue el querubín ungido y protector, versículo 14, estuvo sobre el santo monte de Dios, versículo 14, era perfecto en todos sus caminos, versículo 15. Análisis a Ezequiel 28. Esta endecha, reproche, queja sobre el rey de Tiro se dirige a la fuente sobrenatural y real de la maldad que es Satanás. El señor mandó a Ezequiel que se dirigiera al rey como aquel que iba a ser juzgado, pero es claro que el poder detrás de este hombre era Satanás mismo. Esta frase tú echas el sello a la proporción significa el sello de la perfección, y es aplicable a Satanás porque tenía una belleza perfecta como ángel, Lucifer, antes de rebelarse contra Dios. Toda piedra preciosa. Ilustra la investidura grande de Satanás. La posición suprema y más exaltada del reino espiritual la ostentaba Lucero, criatura que había sido perfecta en todos sus caminos desde el día en que fue creada. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncló, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Los primores, habilidades, destrezas, de tus tamboriles. Esto se refiere a que Satanás estuvo encargado de la alabanza en el cielo. Es también cierto que Satanás utiliza la música con mucha efectividad para conseguir sus propósitos. Antes de su caída, Lucifer era el director de los músicos en el cielo, Ezequiel 28, 13, nos dice. Los primores de tus tamboriles y flautas estaban preparados para ti desde antes del día de tu creación. Lucifer era un genio musical. Se le había dado este don para la gloria de Dios, sin embargo, Gundo se rebeló contra el Señor y fue lanzado fuera del cielo, lo prostituyó y empezó a usarlo para el mal en vez de para el bien. Lo ha hecho con mucha efectividad hasta el día de hoy. Querubín grande cubridor, protector. Se refiere a Satanás en su privilegio exaltado como ángel que protegía y cubría el trono de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos. Esta frase es aplicable absolutamente a Satanás antes de su pecado. Lucero era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la maldad. Este fue el momento en que Lucero cayó y en que Satanás nació. Isaías describe en forma más completa en qué consistió esta maldad que se halló en Lucero, en su capítulo 14, versículos 12, 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nudes subiré, y seré semejante al altísimo. Lucero, quiere decir uno brillante. Pero los traductores frecuentemente lo han interpretado como estrella de la mañana. Usado como título para el rey de Babilonia, pero aplicable íntegramente a Lucifer, Satanás. Hasta que se halló en ti maldad. Aquí se hace referencia al pecado de Satanás, el orgullo. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. La Biblia indica que el orgullo fue el elemento que llevó a Lucifer a rebelarse contra Dios, Isaías 14, 12, 14. Ezequiel 28, 12, 19. Su orgullo lo llevó a cometer un acto de máxima locura. El rechazo de la autoridad de Dios y su prioridad como creador. Satanás continúa hoy su rebelión desesperada aborreciendo a Dios y a todo lo que le honre. Juan 8, 42, 44. Satanás. Su personalidad y poder. Satanás forma griega derivada del arameo, hebreo. Satán, adversario. Se utiliza. A. De un ángel de Jehová en números 22, 22. Primer empleo de la palabra en el Antiguo Testamento. B. De hombres. E. Primera de Samuel. 29, 4. Salmo 38, 20. 71, 13. Cuatro veces en el Salmo 109. C. De Satanás, el diablo. Unas 17 o 18 veces en el Antiguo Testamento. En Zacarías 3, 1. Donde el nombre recibe su interpretación. Para acusarle para hacerle adversario. En el Nuevo Testamento esta palabra se utiliza siempre de Satanás, el adversario. A. De Dios y Cristo. Ejemplo. Mateo 4, 10, 12, 26. Marcos. 1, 13, 3, 23, 26, 4, 15. Lucas 4, 8. Juan 13, 27. Ve. De su pueblo. Ejemplo. Lucas 22, 31. Hechos 5, 3. Romanos 16, 20. Primera de Corintios 5, 5. 7, 5. Segunda de Corintios 2, 11. 11, 14. 12, 7. Primera de Tesalonicense. 2, 18. Primera de Timoteo 1, 20, 5, 15. Apoc 2, 9, 13. Dos veces, 24. 3, 9. C. De la humanidad. Lucas 13, 16. Hechos 26, 18. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. Apocalipsis 12, 9. 20, 7. Su destino, sellado en la cruz, se predice en sus etapas en Lucas 10, 18. Apocalipsis. 20, 2, 10. Los creyentes reciben la certeza de la victoria sobre él. Romanos 16, 20. Satanás no es simplemente la personificación de malas influencias en el corazón, porque tentó a Cristo, en cuyo corazón jamás podría haber surgido ningún mal pensamiento. Juan 14, 30. Segunda de Cor 5, 21. Hebreos. 4, 15. Satanás es un ser maligno que desea la perdición de toda criatura humana, y para esto trabaja arduamente junto a sus huestes. Ministerio El Arte de Servir. Suscríbete y comparte.